Gracias por ver el video. Verónica, 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 cuando la noche se acerca ya, verónica, no se lamenta más. Y vas a demostrar cuánto eres capaz de soportar, con grandes tacos caminarás y a tu vestido nadie se resistirá. Verónica, ya no llora más, verónica, de luna a luna sale a trabajar, ya no te importa estudiar para que tanto tiempo malgastar. Darte el dinero fácil, te enamoraste y al verdadero amor con tu vida mataste. Verónica, verónica. Mi vida de niña fue igual. Maltrato y mucha soledad, detesto esta horrible sociedad y por dinero soy una puta más. Maltrato y mucha soledad. Verónica, verónica, ¿quién dijo que el amor es de verdad? Verónica, ¿quién dijo que el amor es felicidad? Verónica, ¿quién dijo que el amor es de verdad? Verónica, ¿quién dijo que el amor es de verdad? Verónica, ¿quién dijo que el amor es de verdad? Verónica, ¿quién dijo que el amor es de verdad? Verónica, ¿quién dijo que el amor es de verdad? Verónica, ¿quién dijo que el amor es de verdad? Verónica, ¿quién dijo que el amor es de verdad? Verónica, ¿quién dijo que el amor es de verdad? Verónica, ¿quién dijo que el amor es de verdad? Verónica, ¿quién dijo que el amor es de verdad? Gracias.